DJ Mix Project Hoy no me voy a acotar Ya yo me descomputé Y no le voy a bajar Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa En la lengua tengo moly, tengo la panty mojao Tengo la nota perversa que te tiene rebotado Bebe agua, bebe leche pa' que no te de la pálida La nota que tengo me está poniendo agresiva Quiero que me choque, que me de pal de nalga Que me jale por el pelo, que me diga las lasis Que me meta los dedos en la boca sucia de moly Que me chule la noche entera y me rompa el pussy Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar Hoy no me voy a acotar Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Tu eres el rey de esta popola No la dejes sola Pa' que no te le den una pola Tu eres el rey de esta popola La descontrola Péteme el encuentro mientras enrola Tu eres el rey de esta popola Sácame talete ahora Ya se venís como hola Tu eres el rey de esta popola Tómsela esto ahora Vamos a estar contigo sola Tu eres el rey de esta popola Tu eres el rey de esta popola Tu eres el rey de esta popola Soy el rey de tu popola y si te encuentro otro palomo te lo gacho, me la luzco al otro día lego que estaba borracho, no te puedo la cotorra, me tiran los carapachos, soy el play que me lo mame, prendo un blanco, mira despacho, el que te jublo que le para, en mi bloco eres muchacho, yo me expleto con la calle como tirujano el pacho, soy el rey de tu popola, por el rato la dejo sola el bobo que cuando regreso traigo arriba la pistola, traje la gorra hasta el tope, porque la puso de moda, un peligro, jome la volante y pegote la bola, que afro la chica cruzó, que si me vola contará que la venida por tu power que vola. Tú eres el rey de esta popola, no la deje sola, pa que no te le den una bola, tú eres el rey de esta popola, la descontrola, pa que temerla en cuatro mientras enrola, tú eres el rey de esta popola, sácame esta leche ahora, que se vení como hola, tú eres el rey de esta popola, cómetela a tu ahora, vamos a estar contigo sola, tú eres el rey de esta popola, ah 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 Nathalie. ¡Oh! Y Nathalie, Lil Lil no te vua mentir si me prestes esa chapati la voy a partir tu eres mala de espalda y cuero de perfil el que apruebe se toto quiere repetir Conoco a uno que le da y es loco que lo tiene. Dice que se le pone cuatro y dice. Cuidado si te viene. Si ella no me lo da, no voy a decir que la tiene. Yo quiero de popolala y ella conmigo no quiere. Ah, 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 Atali. Ah, 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 Atali. Ah, 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 Atali. Yo se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí. Dice. Ah, 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 Atali. Ah, 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 Atali. Ah, 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 Atali. Fuma a piel de hierba y nunca le daba tres. Natali, 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 Natali. Te viene el santo, cola poco donde sea. Desde que yo la prendo, la tipa me pilonea. Siempre con la manilla y la pistola que se vea. Cuando yo me la subo, el bobo nunca se me apea. Cuando con mi cual, si no pienso pagándalo. A mí no se me acaba, no me canso de buscarlo. Al que se pase, le damos pila de pepi palo. Yo saco del sistema, pana, yo lo desintalo. Le damos pila de pepi palo. Al que se pase, le damos pila de pepi palo. Le damos pila de pepi palo. Al que se pase, le damos pila de pepi palo. Yo saco del sistema, pana, yo lo desintalo. Pa' que hay que darte luz y tú no pagas factura. La tengo en pa' que está bien, pa' venderte la pura. Tengo los puntos abiertos, contro el callejón. Con temilo los bolsillos pa' cantamelo en el tron. Así lo hacemos los villanos con un galón de vino. Con uno tapa nota pa' tapar los ojos chinos. Desercarlo pa' Colombia, tú no estás mala mía. Te pongo hop a Brookie, mi bloca es Villa María. De tarde en una cola, de noche cojo el Ferrari. Tengo más fuerte que ustedes y ya no estoy tocando party. Yo por el grito rey, frenamos con los polaris. Tu jeba se pasa, me la robo como carica. Le damos pila de pepi palo, que se pase el epipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Que se pase el pee-pee cosa con un sistema pana yo lo desimpa-lo Si el clandestino oldie cobra el estar ahí medio, y el medio por poli, pa´ que no me meta el medio Se reina los medios en 1ero 300 si tú estan fit y semanito yo lo siento pero ella siento que estamos handones Porque lo mejor ahora no nos conocemos Y no tengo culpa de que yo esté mas bueno Royal to con los mios, yo lo cuento con los ajenos Da' el queer to' que seas Andrew Pavo en el Ártico Muchos panos míos de apoceros son fanáticos Tengo una buena digital yPass Le estamos dando pepí palo, pa' Luis Pepa estoy degranando la pita, le estoy dando en la madre, llamen a pipa, que llegaron los que ponen a mojar la pupita de la chori mambo, hasta que el kitipo se derrita y con los tres brazos en la casa, y hasta que coge 40 por si tú te emocionas y te pasas, y no han quitado leche, la laja, la vaina, la grasa, metiendo presión hasta por tu casa. Si tú no tienes en calle, ni valor pa' los cuartos gata, es mejor que te calles, que con este coro no se puede forzar. Yo ando con mis cuartos y no pienso pagatalo, a mí no se me acaba, no me canso de buscarlo, al que se pase le damos pila de pepí palo, los saco del sistema pa' no yo lo desinstalo. Yo ando con mis cuartos y no pienso pagatalo, lo que se pasa yo lo desfile de pepí palo, y yo ando con el polo quiero aquí gastando, y todos los kitipo los damos de granudo kitipo. Team J Mix Project. Tito Rey y los niños siempre ando sacata, y te abro como un vete que vamos de placata, un cerrito de chacata con fotos te di pa' racata, pa' racata, pa' racata, pa' racata, pa' racata. Este es el paca que vamos de rapacata, Venga hecha pa' acá, yo tengo la paca, yo guardo lo mío por los tiempos vaca, flaca, en una semana allí tú me mando mil placas, y tanto padez mala moviendo besos cepa. Venimos como el CHERRITO DE ORO, por eso es que Uds no lo hago coro, a la noz yo la subo como ADORO, a por eso es que en la calle me dicenacharaca oro oro, Venimos como el CHERRITO DE ORO, por eso es que Uds no lo hago coro, a la noz yo la subo como ADORO por eso es que en la calle me dicenacharaca oro oro. Échate pa' acá que vamos a rar paca paca, Échate pa' acá que vamos ra' paca paca, Échate pa' acá que vamos ra' paca paca, Corona pa' cátaca, PAZ Entertainment que vamos rapá ca pa ca eh échate que vamos rapá ca pa ca eh échate que vamos rapá ca pacata pa ca ta si tu mujer no foca quieres que le de un pedazo yo la voy a partir en cuatro pedazo Barrio Puerto Rico, Catanga a los tres brazos que estamos controlando losindeos Chukiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale queteo, 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 queteo Dale queteo, dale queteo, dale queteo, dale queteo Dale te te teo dale te teo dale ni te teo dale te teo dale te 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 lä dale te teo dale te te tu dale te te teo dale te te te了 fums tu gas en un 15y un domingo por la tarde en la volante yo la tengo 2 nasi pa' cober del muñequito los pedals la melod 들 que no le pare que ella hace vuelta mal yo les compro sus pedales todo el mundo que suene los tim 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 a todo el mundo yo los bajo con el brillo de mi bling 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 a tu mujer yo le di bing bing y tengo Una baile práctico que te pasa en el sitio. Ando en chuquiteo, fumeteo, te jeteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. En chuquiteo, en chuquiteo, fumeteo, dale jeteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. Empecé como fotos, me dieron la puerta. Ahora manga el reloj, manga el reloj. Los mismos pesadores están ahí para conmigo porque yo soy un pro. Si te deja llevar, tú estás teteo. Si estás serio, tú estás feo. No consigue ni un paseo. Y en la calle ando teteo. Si tu mujer se ofoca, quiere que le dé un pedazo. Yo la voy a partir en cuatro pedazos. Barrio Puerto Rico, catanga los tres brazos. Que estamos controlando los corcomodos. Pásalo en tele, ya, pa'l tarjeteo. La guía va pa'l fumeteo. En chuquichuquiteo, molineo, molineo. Con condones pa'l vaseo, le voy a atar con los neos. Mejor, me la que quiero, parto y le encuentro un pedazo. Si me la dejas, te le meto el brazo. Ella dice, dame el paso. Si yo que me metí una píldora en coñazo. La puse en el party, le di un malo plazo. A mí no me importa que se me tire la policía. Y que me encuentre con 40 patiquitas en la mano. No, eso es del cerdo y fulano. Y de boca treta, por eso para muentano. Tanto bruto, coleao y teteo. La gay me la llevan a la boca porque se queman mi deo en chuquiteo. En molineo, compas de pan, agua cruza pa'l bronco. Cuando funda madre en chaleo, le di un planeteo, le di un planeteo. Le di un planeteo, le di un planeteo, le di un planeteo. Hoy es domingo y nos vamos a rular y en fronteo. La tipa vio el blanquito perla y dijo, eo, el marido tuyo esta noche lo veo feo. Porque tú andes en alta, en culeteo y testeo. Me di que te di que aquí estamos en bacaneo. Con los croquis brand new, frequeo y bellaqueo Tu di que estén alta, de aquí yo no te veo Los tigres estamos open, pero divareo Tu mujer se ofoca, quiere que le dé un pedazo La loma la tengo en cuatro pedazos El kilo lo vendemos de a pedazo La peina está bajando, loco tomo, loco tomo Enchuquiteo, fumeteo, taleteo Molineo, molineo, molineo Teteo, teteo, teteo Teteo, teteo, teteo Saliste ya, compré un romo Y te agarraron en el toque Hay un bobote, hay un bobote Que caminaste rentequina Y se quedó la macarilla Hay un bobote, hay un bobote Compraste una cadena de hierro Y pensaste que eres un lingote Hay un bobote, hay un bobote ¿Y qué es lo que hay? Bobote, 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 bobote Ya no movito Ya no movito Tem byte... Hay un manguito bobo Porque se tiró la poli a las cinco Y tiré par de tiros Y todo el mundo estaba dando brinco De Colombia yo freno La treinta, los mina y las cinco, los teteos son de jueves a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prendas llenas con diamantes, criticando a un hombre que no le ha dado ni a la pata de diez. Yo soy independiente, somos millonarios diferentes, por lo que tengo en el cuello ando con la que coge vente. Yo ya bebo botes, porque yo estoy en calle, no sé usted, si me freno una patrulla me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata, pa' prender de traje como cinco onzas, pero vine a pie. Ya va aquí, se moví en los monos, le di en su peaje, préndeme la música de nuevo y no la baje. Mami, ven y cuénteme modo, gata salvaje y tu mascarilla de bobote. En la calle hay un bobote, los mueros se pegan sin que lo noten. Y yo como un abriguito y rebote, haciendo cocote. Con una mala que le puso un chip, pa' que te agarre el bolsillo y te lo explote. Dale banda al toque, si los monos preguntan por el emoque, dile que ya no la metimos en el viejo como el boke. Hasta toquicha quiere que le rompa el pussy boy, yo que estaba loco, que sea lo que. Me mangaron como el nene, con las tablas y papeles. Hay un bobote, hay un bobote. Si tú te inalte en una esquina y se dirán en un suzuk. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y qué es lo que hay? Bobote, 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 bobote. Ya no me pego. Yo tengo los contactos, Jackie Chan. Yo tengo los contactos, Jackie Chan. Yo tengo los contactos, Jackie Chan. El Jefe me llama y él a mí y yo no me llega. Yo tengo los contactos, Jackie Chan. Yo tengo los contactos, Jackie Chan. Yo tengo los contactos ya que ya El F me llamo y dos millones me llegan Ya que ya, ya que ya, ya que ya No millones me llegan Ya que ya, ya que ya No millones me llegan Ya que ya, ya que ya No millones me llegan Ya que ya, ya que ya Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, bátalo, no le pares de leer El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle certera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera cubano mami hacerete volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiki tiki ta 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 Yo tengo los contactos ya que chan Yo tengo los contactos ya que chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos ya que chan Yo tengo los contactos ya que chan Yo tengo los contactos ya que chan El jefe me llamo y los millones me llegan Me ladro mi patrón mi padre Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá mi metal pat Systems mi patrón, mi patrón, mi patrón mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones, y el que da la para. El dinero está lloviendo, recogerlo compadre. Que llueva, que llueva. La virgen de la cueva. Trae la menor que le vamos a dar una vela. Tu descarto con los bolsillos, tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren majar este. Este, este, comete este. No te quilles porque te pases como un cohete Tienes el corazón más negro que un galón de soya Todos se meten humildes cuando están en olla La para de la para, el que lo agarre y lo degolla No es lo que me tiran fue que lo deje en la polla El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tu casa a la guagua hasta la nevera Eso que yo dije no fue por un solo rapero Por los siglos de los siglos en hoy el movimiento entero Mi papá 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 Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá Mi patrón Mi patrón Mi patrón Mi patrón Mi papá, 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 mi papá. Yo, pa' donde quiera que yo llego, estoy gatando. Estoy desagatado, el billete de FIFA rando. Bebiendo, fumando y gozando. Ya tengo prendida en la calle, estoy matando. Mi respeto pa' los hociadores que salían del gear. Los trabajadores, peloteros, los chiperos. Los que pa' pagar la cuenta nunca te ponen un pero. Que donde quiera que llegan, caminen con su dinero. Cuando salgo pa' la calle, loco, hay que dame en mi banda. Porque corro con los putos puros y hago con la ayuda. Mi papá, 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 mi papá Gracias.